Vamos a otro tema, el Instituto Nacional del Azúcar emplazó a la empresa importadora Casa Chepe para que saque del mercado y detenga la distribución del azúcar reforzada con arena. José Casimiro Ramos, director de Inazúcar, informó que se reunió con los propietarios de la casa importadora a los cuales le solicitó sacar del país 11.000 toneladas del dulce que tienen almacenadas provenientes de Brasil. A que retire, que reembarque de manera inmediata ese producto no apto para el consumo humano en razón de que se ha verificado ya la contaminación de material no soluble e instamos también a la empresa a seguir y terminar de retirar el producto distribuido a los establecimientos comerciales en el país. Asimismo, el funcionario llamó a la población a consumir el azúcar de producción local, la cual dijo tiene la calidad requerida.